Ordena de menor a mayor Litio 3 Litio tiene 3 Procedente Praseodimio 59 Azul 3, 16 Con 2 cargos negativos Calcio 20 Con 2 positivas Y argón 18 Y argón licioso Bueno dijimos que el litio tiene un nivel 2 El masico seguro Y el Praseodimio Si hace la configuración electrónica se va al En una En una altana Osea que va a ser mas grande porque tiene mas niveles Simplemente Pero estos 3 Vamos a ver Tercero de este Vamos a ver Si tiene 16 protones y 2 electrones mas Tiene 16 electrones Si o no? Este si tiene 20 protones Tendría que tener 20 electrones Pero ha perdido 2 Porque tiene 2 cargas positivas También tiene 18 Y el argón tiene 18 Si tiene 18 electrones La configuración electrónica De los 3 átomos Va a ser la misma Va a ser 1s2 2s2 2pc 3s2 3pc ¿Vale? Es decir Van a tener los 3 niveles Bien ¿Vale? Los 3 Tienen los mismos niveles Tienen los mismos electrones Son iguales Con respecto a la configuración electrónica Pero no Respecto a El numero de protones que tiene El azufre Que tiene 16 protones Va a traer con menos fuerza A los electrones Con lo cual las 3 capas van a estar mas abiertas ¿Por qué? Porque tiene Estos mas siguientes Ahora El cálcio que tiene 20 Los va a traer con mas fuerza a los 3 ¿Por qué? Porque tiene mas protones En un núcleo Y este Que tiene Intermedio Se va a quedar en medio Va a tener Tiene protoncillos Pero no tiene tantos como estos Y entonces se va a quedar en medio ¿Ves la diferencia? ¿Vale? Gracias Gracias Gracias